Bueno chicos, entonces lo que vamos a hablar hoy es el tema de cabeza. Cuando hablamos de la cabeza, pues tenemos que hablar de la parte ósea, o de las estructuras óseas que están presentes en ella. Entonces, vayamos aquí. ¿Listo? Cuando hablamos de la cabeza, debemos de hablar que la cabeza tiene dos componentes. Un componente en su parte superior, pongámoslo aquí de este color, acá, que se llama el cráneo. Aquí lo estoy viendo. ¿Esto qué vista es, chicos? ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada? Es la vista anterior. Es una vista anterior. De hecho, acá dice vista anterior. Y aquí tenemos la cara. ¿Listo? Entonces, la cabeza la conforma el cráneo y la cara. Veamos una vista lateral, que así la podemos entender de mejor manera. Entonces, mira, en la parte superior, voy a tener esto, que es el cráneo. Y acá voy a tener esto, que es la cara. Entonces, tengo estos dos componentes. En una vista superior, veamos qué estructura tenemos. ¿Aquí qué estoy viendo? ¿El cráneo o la cara? Cráneo. Estoy viendo el cráneo. Entonces, vamos a identificar unos huesos que están aquí. Este hueso es el hueso frontal. Este hueso es el parietal izquierdo. Este es el parietal derecho. Y este hueso es el occipital. Ustedes ven unas estructuras. Pongámoslas con este color. Aquí. ¿Ve eso así como forma irregular? ¿Cómo se llama eso? Es una sutura. Sí, es una sutura. ¿Y cómo se llama esa sutura? Coronal o frontal. Es la sutura coronal. Muy bien. ¿Y esta sutura que tengo aquí? La sutura sagital. Sagital. ¿Y esta sutura que tengo acá? Landoidea. Es la sutura landoidea. Muy bien. Entonces, entre la sutura coronal y la sutura sagital, hay un punto que está aquí. ¿Ese punto cómo se llama? Bregma. Se llama el bregma. Muy bien. Este es el... El bregma, que es un punto craniométrico. Ahora, en la parte inferior, voy a tener otro punto craniométrico que está acá. ¿Cómo se llama ese punto? Lambda. Lambda. Se llama el... Lambda. Lambda. Muy bien. Entonces, esos son los puntos craniométricos que yo voy a ubicar, o las estructuras que voy a ver en la vista superior. Ahora vayamos a una vista... Lateral. A ver qué estructuras reconocemos aquí. Este punto, esta estructura que estoy señalando aquí, ¿cómo se llama? El pterium. El pterium. Este se llama el pterium. El pterium. O la gente lo conoce como la cien. Y acá tenemos otro punto que se llama el... ¿Cómo se llama este punto? Asterium. 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 El asterium. Muy bien. Resulta que el asterium, especialmente, está conformado por unas suturas. Entonces, aquí en esta vista lateral, yo voy a encontrar estos huesos. ¿Cómo se llama este hueso? Temporal. El temporal. El hueso temporal. Muy bien. Este hueso que está aquí, ¿cómo se llama? Esfenoidal. Se llama el hueso esfenoides o hueso esfenoidal. Este hueso que señalo aquí, ¿cómo se llama? Sigomático. El hueso sigomático. Entonces, entre el sigomático y el temporal que está aquí, yo voy a tener un área grande. Voy a poner de un color diferente. Esta área grande, que se llama la fosa temporal. Y es una de las estructuras que yo voy a identificar en la vista lateral. Y en la parte inferior, voy a tener una fosa que está por debajo de este arco, que se llama el arco sigomático. Se llamaría la fosa infratemporal. Obviamente, quitando la mandíbula, pues la voy a encontrar. ¿Listo? Lateralmente, yo voy a ubicar una estructura. Se la voy a resaltar aquí. Esta pequeñita, que se llama el meato auditivo externo o el conducto auditivo externo. En la parte anterior, yo voy a tener esta estructura, esta que estoy señalando acá, que se llama la órbita. Entonces, la órbita va a tener un borde inferior, que es este. Y el meato acústico externo va a tener un borde superior. Resulta que entre los dos bordes, se proyecta una línea imaginaria. ¿Y esa línea imaginaria corresponde a qué, chicos? Al plano de Frankfurt. Al plano de Frankfurt. Muy bien. Entonces, el plano de Frankfurt lo que me va a permitir es alinear la parte superior de la cabeza, para encontrar el punto más alto de ella, que se llama el vértex, que está aquí. ¿Listo? Bueno. ¿Qué otras estructuras voy a ubicar en la parte lateral? Entonces, aquí tengo el proceso mastoideo. Por acá, tengo esa estructura que se llama el proceso o apófisis estiloides. Muy bien. ¿Hasta allí cómo vamos, chicos? Bien. ¿Alguna pregunta hasta allí? Bien, no. Bien. Muy bien. Entonces, vamos ahora. El terium va a estar conformado. Se dice que tiene una forma de H. Entonces, ¿cuáles son las estructuras que lo forman? Esta estructura está entre el esfenoides y el temporal. Se llama la estructura esfenotemporal o esta parte del temporal, perdón, se conoce como la porción escamosa, o sea que también podría ser la estructura esfenoescamosa. Aquí tengo el hueso frontal y tengo el esfenoides y me va a formar la estructura esfenofrontal. Acá voy a tener el hueso parietal y me va a formar la estructura esfenoparietal. ¿Quién pregunta por acá? Profesor, tengo inconvenientes. No escucho nada y tampoco veo nada. Pero estás conectada, Jürgen. Pero yo pauso la... Muy bien. Entonces, aquí tengo esa estructura que se llama la estructura esfenoparietal. Parietal y entre el parietal y el temporal va a haber esa estructura que se llama la parietotemporal o parietoescamosa. Entonces, aquí se va a formar la famosa H que corresponde al... 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 Terion. Al Terion o la famosa Cien. ¿Listo? Entonces, estaría aquí. Bueno. Muy bien. Vámonos a una vista anterior a ver qué estructura reconocemos en ella. Listo. Entonces, aquí en la vista anterior vamos a reconocer otras cosas. Por ejemplo, estas dos estructuras que vemos aquí en forma circular se llaman ¿cómo? Órbitas. Las órbitas. Aquí tengo las órbitas. Esta cavidad ¿cómo se llama? Cavidad nasal. La cavidad nasal. Entonces, vamos a identificar unas estructuras a nivel de la cara. Entonces, veamos. Este hueso es el hueso frontal. A la altura de la... De la cara, sobre la cavidad nasal. Tengo estos dos huesos. Que se llaman los huesos... Nasales. Aquí voy a tener el hueso sigomático. Este es el hueso de la maxila, hueso maxilar. Que son dos. Uno a la derecha y otro a la izquierda. En la parte inferior... Perdón. Tengo la mandíbula. Aquí por debajo de la órbita. Tengo el foramen infraorbitario. Aquí sobre la órbita. Tengo el foramen supraorbitario. Aquí voy a tener una estructura como una muesquita. Se llama la incisura o escotadura supraorbitaria. Entonces, dentro de la órbita voy a reconocer unos huesos. Este hueso que está aquí medial... Es el hueso... Lacrimal. Y al fondo... Voy a reconocer... El hueso... Esfenoides. Acá este hueso pequeño sería el hueso... Palatino. Y dentro de esta estructura van a haber otras consideraciones a tener en cuenta. Esta estructura que señalo aquí corresponde a la fisura orbitaria superior. Y esta estructura corresponde a la fisura orbitaria inferior. Y si alcanzas a ver... Acá al fondo... Voy a ponerlo acá. Hay un pequeño orificio... Pequeño. Muy chiquitico. Que se llama el canal... O... Conducto... Óptico. ¿Sí lo identifican allá chicos? Sí señor. Sí señor. Ah bueno. Borremos entonces aquí. En la cavidad nasal... Voy a tener... Esta estructura... Que se llama el... Septo... O tabique nasal. Lateralmente en la cavidad nasal... Tengo esta estructura... Y esta otra... Que corresponden al hueso de la concha nasal inferior. Y acá arriba... Voy a tener... La concha nasal... Media. O sea que estas son las estructuras... Que yo debo reconocer... En la cara... En su vista... Anterior. En la cara... 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 Muy bien. Listo. Le damos... Aquí está... Vista inferior. Pues aquí ya tenemos... Una vista... Y esta vista... Toda ella... La... Identificamos... Aquí sí grande. Como... La base... Externa del cráneo. Que es esta. Listo. Entonces vamos a identificar... Diferentes estructuras aquí. Este hueso... Es el hueso... ¿Cómo se llama? Occipital. Hueso occipital. Aquí voy a tener... Este foramen... Que se llama el foramen... Magno. Magno. Lateralmente a él... Voy a tener... Estas dos salientes... Que se llaman los... Cóndilos... Occipitales... Occipitales... Le pongo el alta... En el hueso occipital... Voy a tener aquí dos líneas... Esta línea... Se llama la línea superior de la nuca... Y aquí... Esta línea... La línea inferior de la nuca... Aquí en medio... Hay una saliente... Aquí... Que se conoce con el nombre... La protuberancia occipital... Externa... Que su apex... Tiene... Una puntica... Que se llama el... Inium... ¿Listo? Bueno, entonces dejamos allí... El occipital... Y nos vamos hacia la parte anterior... Bueno... Este es el foramen Magno... Y anterior al foramen Magno... Hay un... Como una especie de resbalador... Aquí... Que se llama el clivo... O clibus... Y el clivo... Tiene... Es... En su base externa... Es irregular... Y tiene una saliente... Que la voy a identificar aquí... Que se llama... El tubérculo... Faríngeo... ¿Listo? Ahora... Me voy a la parte lateral... Y voy a encontrar aquí... El proceso... Mastoideo... Que ya hace parte del hueso... Temporal... Medial a él... Tengo... El proceso... Estiloideo... Entre el proceso... Mastoideo... Y el proceso... Estiloideo... Tengo un pequeño foramen... Que lo señalo aquí... Que se llama el foramen... Estilo... Mastoideo... Voy a borrar esta flecha... Voy a borrar esta flecha... Para poder que lo... Identifiquemos aquí... Tengo este foramen... Que es un poco irregular... Este foramen... Este foramen... Se llama el foramen yugular... Y el foramen yugular... Es el foramen... Que permite... La formación... De dos... Venas... Muy importantes... Que se llaman... Las venas yugulares... Internas... Anterior a él... Tengo este otro foramen... Que señalo aquí... Que se llama... El... Orificio... Inferior... Del canal... Carotidio... Medialmente a él... Este foramen que señalo... Aquí... Que lo tengo acá a este lado... Se conoce con el nombre de... Foramen rasgado... O foramen lacerado... Si sigo avanzando... Entonces me voy a encontrar... Con esta estructura... Que tengo aquí... Que se llama... La fosa articular... Del hueso temporal... Y ya paso... A relacionar las estructuras... De esta región... El primer foramen... Que voy a señalar aquí... Que está en el hueso esfenoide... Se llama... El foramen... Espinoso... Y este siguiente foramen... Sería... El... Foramen oval... Recuerden que... Lo que tengo al lado... En este caso... Lado derecho... Lo voy a tener... Al lado... Esquierdo... Entonces... Ya voy avanzando... Y me voy a encontrar... Con esta estructura grande... Que identifico aquí... Que se llama... El proceso terigoideo... Entonces... El proceso terigoideo... Lo tengo al lado derecho... Al lado izquierdo... Y tiene... Dos láminas... Perdón... Una lámina... Lateral... Derecha... Izquierda... Una lámina... Medial... Derecha... Izquierda... Y en medio... Tengo... Un espacio... Que se llama... La fosa... Terigoidea... Lateralmente... A ellos... Tengo... Este espacio... Que se llama... La fosa... Infratemporal... Lo tengo al lado derecho... Lo tengo al lado izquierdo... Ahora... Si sigo avanzando... Me voy a encontrar... Con estos dos espacios... Que señalo aquí... Que se llaman... Las... Coanas... Y las... Coanas... Son... Dos cavidades... Que permiten... La comunicación... De la cavidad nasal... Con... La cavidad... Oral... Inmediatamente... A las coanas... Tengo... Un hueso... Lo señalo acá... Que se llama... El bómer... Este hueso... Junto... Con una lámina perpendicular... De un hueso... Que se llama... El esmoides... Me forman... Lo que conocemos... Como el septo... O tabique nasal... Entonces... Ya sigo avanzando... Hacia la parte anterior... Me voy a encontrar... Con este hueso... Que es el palatino... Anterior a él... Tengo el hueso... De la maxila... Bien anterior... Tengo... El... Foramen incisivo... Y aquí en el palatino... Voy a tener unos forámenes... Que se van a llamar... Foramen palatino... Menor... Y foramen palatino... Mayor... Y aquí... Ya me identifico... Encuentro... Los... Dientes... Superiores... ¿Listo? Entonces... Estas son las estructuras... Que debo de reconocer... En... La base... Externa... Preguntas... Hasta allí chicos... Profe... Es que... Ayer... Pues no... Habló... De una silla turca... Que va por Eclipse... ¿Usted me la puede mostrar? Ya vamos para allá... Porque eso lo vemos... Es por la... Base interna del cráneo... Ah... Esta es la base externa... Ya vamos para allá... ¿Listo? En relación con eso... ¿Tienen algunas... Eh... Preguntas allí? Bueno... Entonces... Borro aquí... Profe... Profe... Tranquilo... Me preocupé... La... Es que veo que hay una sutura... En el hueso... Maxilar... ¿Dónde estamos? La sutura palatina media... Ah... Ok... Gracias... Es esta... Ah... Bueno... Gracias... Dale... Bueno... Entonces... Ahora vamos... Les muestro... La cavidad... Interna... Listo... Ahora que estamos... En la base interna del cráneo... Entonces... La base interna del cráneo... Anatómicamente... Se... Ha dividido... En tres fosas... Vamos a ponerlas aquí... Entonces... Una fosa anterior... Una fosa media... Pues... Llamémosla así... Y una fosa posterior... Listo... Entonces... Vamos a ver... Las estructuras... De la fosa... Anterior... Este... Hueso... Que yo veo acá... Es el hueso... Frontal... Listo... En su parte más anterior... El hueso frontal... Tiene una cresta... Que se llama... La cresta frontal... Y voy a tener... Un foramen... Que se llama... El foramen... Ciego... Que es este... Que está allí... Posterior a este foramen... Tengo una saliente... Que es esta... Que tengo aquí... Que se llama... La cresta de gallo... O la cresta galli... Y esa cresta... Hace parte... De un hueso... Que se llama... El hueso... Edmoides... O hueso... Edmoidal... Lateralmente... A la cresta de gallo... Tengo estas dos láminas... Que las veo aquí... Perforadas... Que corresponden... A la lámina cribosa... Del hueso... Edmoidal... Posterior a ellas... Me voy a encontrar... Esta estructura... Aquí... Que corresponde... A las alas menores... Del... Esfenoides... Medialmente a ellas... Voy a encontrar... Dos... Conductos... Que los ubico... Desde la órbita... Que se llama... El conducto... O canal óptico... Aquí... Y acá... Esta parte... Que es medial... A las... A las menores... Tiene unas salientes... Redondeadas... Que se llaman... Los procesos... Clinoideos... Anteriores... Y aquí tengo... Los procesos... Clinoideos... Posteriores... Estos... Me van a delimitar... Un espacio... En la mitad... Aquí... Que se llama... La silla turca... Entonces... La silla turca... Va a tener... Tres partes... Su parte... Anterior... Que es esta... Se llama... El tubérculo... De la silla turca... Su parte... Posterior... Que es esto... Se llama... El... Dorso... De la silla turca... Y en medio... Va a haber... Una fosa... Pequeña... La voy a señalar... Aquí... Que se llama... La fosa... Hipoficiaria... Entonces... Eh... ¿Quién es la que me preguntaba... Sobre la silla turca? Yo... ¿Listo? ¿Te queda claro allí? Sí, Daniel... Bueno... Entonces... Ya paso a la fosa media... Entonces... En la fosa media... Voy a encontrar... Lateralmente... Esta estructura... Que voy a marcar aquí... Que es esta misma... Que marco acá... Que se llaman... Las alas mayores... Del esfenoides... Aquí... Y aquí... Inferior... A la menor de las esfenoides... Acá... Tengo un espacio... Que yo lo identifico... Por la órbita... Que se llama... La... Fisura... Orbitaria... Superior... Que es esta... Que yo veo aquí... Si sigo descendiendo... Más... Posterior... Voy a tener... Este foramen pequeño... Que se llama... El foramen... Redondo... O foramen... Rotundo... Y voy a encontrar... Aquí... Dos forámenes... Que yo los identifique... Por... La base... Externa... Del cráneo... Espero... Borro las flechas... Para que... Lo puedan identificar mejor... Este grande... Bueno... Este pequeñedo... Se llama... El foramen espinoso... Y este grande... Se llama... El... Foramen oval... Luego... Me voy a encontrar... Medial al foramen oval... Un foramen... Que lo denominamos... El orificio superior... Del canal carotidio... Que lo tengo a ambos lados... Recuerdan... Recuerdan... Que yo les había dicho... Ahorita... Que... Tenemos... Perdón... Pero lo hago aquí... Un... Orificio inferior... Del canal carotidio... Que le hace parte... De algo que se llama... El canal carotidio... Que es esto... Sin embargo... El orificio superior... Del canal carotidio... Que es este... Va a estar en línea... Esta es la base interna... A ver... Les coloco aquí... Esta sería... La base interna... Y esta sería... La base externa... En línea... Con este orificio... En la base externa... Voy a tener... Un foramen... Que se llama... El... Foramen rasgado... O foramen lacerado... O sea... Que si yo coloco... Algo... Que pase por aquí... Y vaya hacia la base externa... Si ingreso por acá... Se llama... Orificio superior... Del canal carotidio... Si ingreso por aquí... Se llama... Foramen rasgado... ¿Listo? Para que no se van a confundir... Por una... Por una base... Se llama de una manera... Y por la siguiente... Se llama de... Forma distinta... Muy bien... En la fosa... Media... Voy a encontrar... Lateralmente... A las alas mayores... De las esfenoides... La porción escamosa... Del hueso... Temporal... Y posterior a ella... La porción petrosa... O el peñasco... El temporal... Que así lo llaman... Entonces... Este peñasco... El temporal... Es como... Una... Una montañita... Entonces... Tiene una pared así... Y tiene otra... Esta pared... Sería la que está orientada... Hacia... La fosa media... Y esta pared... Es la que está hacia la fosa posterior... Que sería esta... Y en la fosa posterior... De... La pared posterior... Del peñasco... El temporal... Tengo este foramen... Que se llama... El meato... O conducto... Auditivo... Interno... Este foramen grande... ¿Cómo se llama? Que lo vimos por la base externa... Y por la... Por la base externa... ¿Cómo se llama? Magno... El foramen magno... El foramen magno... Entonces... Entre el foramen magno... Y la silla turca... Voy a tener... Esta estructura... Que la nombramos... En la base externa... Que es el clivo... Sin embargo... El clivo... Por esta parte... Es liso... A diferencia... De la parte posterior... Que es... Rugosa... Lateral al foramen magno... Voy a tener... Dos... Espacios... Que se llaman... El canal del... Hipogloso... Entonces... Ya me encuentro... ¿En qué hueso es este? Este hueso... De acá... Occipital... El hueso occipital... Entonces... En el hueso occipital... Voy a tener... Dos fosas... Que se llaman las fosas... Cerebelosas... Que son estas... Ahí va a estar el cerebelo... Voy a encontrar... Una estructura... Que la señalo aquí... Que tiene forma de cruz... Mire... Uno que viene acá... Y otro acá... Se llama... La eminencia cruciforme... Y me va a permitir... La formación... De... O la ubicación... De dos estructuras... Lateralmente... Esto se llama... El surco... Para el seno transverso... Que va a ir acá... Y luego va a tener... El surco... Para el seno sigmoiteo... Que va a terminar... En el... Foramen yugular... Y en esta... Eminencia cruciforme... Que les decía... Voy a encontrar... Una protuberancia... Que se llama... La protuberancia... Occipital... Interna... Y esto... Básicamente chicos... Son las estructuras... Que llevo de reconocer... En... La base interna... Del cráneo... ¿Alguna pregunta muchachos? Chicos... No profe... No profe... No profe... Claro... Entonces... Entonces por ejemplo... ¿Cómo sería un parcial? Vamos a colocar... Yo lo que haría... Es... Señalar una estructura... Y preguntarle... ¿Cómo se llama? 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 Entonces así... El parcial sería de esa manera... Yo le tomo una foto... Un pantallazo... La edito... Y lo pongo así... ¿Listo? Bueno... Entonces... Ahora nos vamos... Hacia... La mandíbula... La mandíbula... Que es el otro hueso... Que debemos de reconocer... Mandíbula... Listo... Entonces la mandíbula... Aquí tenemos su vista... Lateral... Esta es la mandíbula... Ustedes... Ayer la vieron chicos? Sí... 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 Listo... Entonces la mandíbula va a tener... Esta estructura... Se le conoce como la cabeza... De la mandíbula... Que está conformada por el cóndilo mandibular... Entonces tenemos dos... Hacia la parte anterior... Tengo esta estructura... En forma de U... Que se llama... La incisura... O... Escotadura... Mandibular... Hacia su parte anterior... Tengo una saliente... Que la tengo a ambos lados... Que se llama... El proceso... Coronoideo de la mandíbula... La mandíbula... En su parte posterior... Tiene algo que se llama... Algunos le dicen... Rama... O ramo de la mandíbula... Que es esta... Hacia la parte anterior... Tengo el cuerpo de la mandíbula... Que es este... Y los dos se unen aquí... Formando el ángulo... De la mandíbula... Que sería este... Ese sería el cuerpo... Y ese sería el ramo... O rama de la mandíbula... Esta cara... Que señalo aquí... Sería la cara... Externa... De la mandíbula... Y acá... Sería la cara... Interna... En su parte... En su cara externa... A la altura del... Cuerpo de la mandíbula... Voy a tener... Este foramen... Que se llama... El foramen mental... En algunos textos... Le van a llamar... Foramen... Mentoniano... Aquí... También voy a encontrar... Los dientes... Inferiores... En el ángulo de la mandíbula... Aquí... Hay una estructura... Que se llama... La... Tuberosidad... Masetérica... Masetérica... Que es el punto de inserción... De... Un músculo... Que se llama... El músculo... Masetero... Muy bien... Veamos... La mandíbula... La mandíbula... No me la muestra... Por la parte... Anterior... Bueno... No me la muestra... Pero entonces... Se la puedo señalar... Desde acá... En su cara interna... Voy a tener un foramen... Que lo voy a ver aquí... Este foramen... Se llama... El foramen... Mandibular... Anterior a ese foramen... Mandibular... Hay una saliente... En forma de lengua... Aquí pequeño... Que se llama... La língula... Y aquí... Alcanzamos a ver... Esta estructura... Que corresponde... Al surco... De la línea... Miloidea... Y... Más... Anterior... E inferior... Tengo... La línea... Miloidea... Que es una estructura... Que me sirve... Como referencia... Para la inserción... De un músculo... Para... El origen de un músculo... Perdón... Que se llama... El... Milo... Entonces... Estas son las estructuras... Y yo... Identificar... A la altura... De... La mandíbula... Listo... Preguntas... Hasta allí... Chicos... No señor... Eh... Quieren hacer un break... O es... O seguimos... Profe... Dime... ¿Cómo es que se llama... Ese hueco chiquito... Que se ve ahí... En la mandíbula? Eh... Puedes subir... Volumen... Porfa... Que no te escuche... ¿Cuál huequito chiquito? Ese que se ve ahí... En la mandíbula... Acá abajito... ¿Este? Ese... Foramen mandibular... Eh... Perdón... Foramen mental... Porque el foramen... El foramen mandibular... Es este... Una pregunta... ¿Ese foramen... Está en las dos caras... De la mandíbula? Sí... Claro... Gracias... También está por acá... Sino que no lo veo... Y este también está... Al otro lado... Y aquí en la parte anterior... Pues... Tengo los túberes mentales... Aquí... Y esta saliente... Redondeada... De la protuberancia mental... Y acá... Aquí este pedacito... Se conoce con el nombre... La... Eh... Tuberosidad... Terigoidea... Listo... Está allá... O sea que a ambos lados... Va a tener las... Mismas estructuras... Listo chicos... Entonces... Hacemos un break... ¿Les parece? Sí, profe... Para que... Muy bien... Entonces... Vamos a hablar... De los músculos... De la cara... Entonces cuando hablamos... De estos músculos... Vamos a hablar... Primero... Vamos a ir de superficial... A profundo... Vamos a tener unos músculos... Que se llaman... Músculos... De la mímica... O de la expresión facial... Estos son músculos... Que al contraerse... Van a generar... Diferentes gestos... A nivel del rostro... Entonces... Para poder entender... La ubicación... De estos músculos... Primero... Debemos... De ubicar... Las regiones... En las cuales... Vamos a trabajar... Entonces... Tenemos una... Región... Orbital... Tenemos una región... Oral... Tenemos una región... Nasal... Tenemos una región... Sigomática... Tenemos una región... Bocal... Y lateralmente... Aquí... Vamos a tener... Una región... Que se llama... La... Parótido... Masetérica... Entonces... Estas son las... Regiones... En las cuales... Voy a ubicar... Una serie de músculos... Y en cada región... Va a haber un grupo... De músculos... Que va a actuar... En esos mismos espacios... Listo... Bueno... Entonces... Este primer músculo... Que les voy a señalar... Acá abajo... Es un músculo... Que... Normalmente... Lo hablamos... En cuello... Sin embargo... Es un músculo... Que tiene una... Acción... Sobre la mímica facial... Y este músculo... Se llama el... Platisma... Este grande... Que está acá... Este músculo... Es un músculo... Es un músculo... Superficial... Que tiene un origen... Aquí en la... Fasia... Delto... Pectoral... Y... Se inserta... En la región... Bucal... Y la región... Parótido... Masetérica... Listo... Es este músculo... Músculo grande... Muy bien... Entonces... Ahora vamos a los músculos... De la región... Orbital... Entonces... Este primer músculo... Que veo aquí... Se llama... El músculo... Orbicular... Del ojo... Que va a tener... Dos porciones... Las que estoy señalando... Con líneas rojas... Es la porción... Orbitaria... Entonces... Tengo una orbitaria... Superior... Y una inferior... Espera... Que está pasando... El carro... Calma... Y aquí... En la línea... De color verde... Tengo la porción... Palpebral... Entonces... Tengo un párpado... Superior... Y un párpado... Inferior... O sea... Que tengo una porción... Palpebral... Superior... Y una porción... Palpebral... Inferior... ¿Listo? Entonces... Pero todo el conjunto... De músculo... Se llama el orbicular... Del ojo... En la parte superior... Voy a tener... Una estructura... Voy a señalar aquí... Con negro... Que se llama... El arco... Superciliar... Y en el arco... Superciliar... Voy a tener... Una estructura... Que ustedes... Las niñas... Conocen... A la perfección... Que se llaman... Los supercilios... En el argot... Popular... Son las cejas... Y sobre las cejas... Voy a tener... La acción... De un músculo... Que hace parte... De un músculo... Que se llama... El epicráneo... Que es el músculo... Frontal... Estas fibras... Que veo acá... Son las fibras... Del músculo frontal... Entonces... Cuando se contraen... ¿Qué hacen? Que las cejas... Vayan... Hacia arriba... ¿Listo? Ahora... Aquí no lo veo... Pero hay un músculo... Que voy a señalar aquí... O sea... Bueno... Sí lo veo... Pero hay uno más profundo... Este músculo... Se llama... El prócer... O prócero... Este músculo... Actúa... Sobre... La nariz... Esta parte de la nariz... Se llama... El dorso... Cuando se contrae... Hace que... La nariz... Vaya hacia arriba... El dorso... Como cuando... Se huele feo... O huele feo... ¿Listo? Muy bien... Vamos a ver... Si... Bueno... Sigamos aquí... En la parte superficial... Y ahora seguimos... Vamos a la parte profunda... Esta parte de la nariz... Se llama el dorso... ¿Listo? Y aquí voy a encontrar... Un músculo... Que se lo señalo aquí... Un músculo nasal transverso... Entonces... Este músculo... Que permite... Que... Las fosas nasales... Se puedan... Contraer... Así... Por ejemplo... Cuando nos sonamos... El mismo músculo... Nasal... Tiene... Una porción alar... Que va a ir hacia las... Alas nasales... Que son esos espacios... Que yo tengo acá... Y esas alas nasales... Que permiten hacer... El aleteo nasal... Ahorita... Hacemos un ejercicio... Y vemos... Cómo hay personas que pueden... Hacer movimientos laterales... Con... Sus fosas nasales... ¿Listo? Me voy a ahorrar aquí... Hay... De aquí ya... Hacia abajo... Vamos a tener unos músculos... Que van a actuar... Sobre... La región... Oral... Este primer músculo... Que señalo aquí... Se llama el músculo... Elevador... Del labio superior... Entonces... Hay personas... Que pueden... Elevan... Y muestran los dientes superiores... Desde el... El arco sigomático... Sale este músculo... Que va hacia el labio superior... Y este músculo... Que va hacia el ángulo oral... Se llaman los músculos sigomáticos... El de la parte superior... Sigomático mayor... El de la parte inferior... Sigomático... Menor... Acá profundo... Lo alcanzo a identificar... Tengo el músculo... Buccinador... El músculo de las bucas... Las bucas son los cachetes... Las mejillas... ¿Listo? Ahora... Ya me voy a... La región oral... Y voy a tener un primer músculo... Que se llama el... Orbicular... Oral... Que ese músculo... Va a estar rodeado... El labio superior... Y el labio inferior... Y es el músculo encargado de... De los picos... Cuando se tiramos picos... Listo chicos... Hasta allí... ¿Preguntas? No profe... Todo muy claro... Bueno... Entonces... Espero... Y bajo aquí... Bueno... Me muestra el nivel del cuello... Pero a nivel de la cara... No me ha mostrado nada más... ¿Puedo hacer una pregunta sobre el... Claro... ¿Esta parte amarilla... Que se ve... Cuando se va bajando... Lo de los músculos... ¿Qué es eso? ¿Esta parte? Sí señor... Eso es grasa... Oh... Eso es grasa... ¿Tegido adiposo? Sí... Tejido adiposo... Tejido adiposo... Bueno... Entonces... Aquí pues ya... No... No encontramos... Más profundo... Los músculos... Mire que no... Ya no... No me muestra más... Vamos a ver... En la parte... Lateral... Entonces... Listo... Teciendo acá... Si ves aquí la grasita... Eso es tejido adiposo... Así de pronto... Aquí me muestran algunos... Bueno... Aquí hay un músculo... Que se lo puedo señalar... Que es este... Que se llama el músculo risorio... Ese músculo... Es el músculo de la sonrisa fingida... De la sonrisa del guasón... Entonces... Ese músculo cuando se contrae... Hace que la comisura labial... Vaya hacia... Los lados... Listo... Este músculo que veo acá... Es el vientre... Ocipital... O el músculo occipital... O vientre occipital... Que hace parte de un músculo... Que se llama el epicráneo... Y el epicráneo... Está sobre... El hueso... Aquí... Aquí tengo el vientre occipital... Y aquí tengo el vientre frontal... De hecho... Hay personas... Que pueden hacer que la parte posterior... De su cuadro cabelludo... Lo muevan... De manera voluntaria... Listo... Chicos... Bueno... Ahora... Vamos a hablar de unos músculos... Bueno... Estos músculos de la mímica facial... Están inervados... Por el séptimo par craneal... Que se llama el nervio... Facial... Y ese nervio... Pues es el responsable de... La inervación de estos... Músculos... Ahora vamos a hablar de unos músculos... Que se llaman los músculos... De la masticación... Esos músculos... De la masticación... Van a actuar... Sobre la articulación... Témporo-mandibular... Y la articulación... Témporo-mandibular... Es esta... Que veo aquí... Mire... Que es el cóndilo... De la mandíbula... Que se une a la fosa... Articular del hueso temporal... Y ella... Va a ser la estructura mecánica... Que va a permitir... La depresión... O la elevación... De la mandíbula... O sea... Entiéndase... Depresión... Abrir la boca... Elevación... Cerrar la boca... ¿Listo? Entonces... Vamos a los planos más superficiales... Para que entendamos... Los músculos... Los músculos de la masticación son cuatro... Entonces se los voy a escribir aquí... Temporal... Masetero... Terigoideo... Terigoideo... Medial... Y... Terigoideo... Lateral... Los tres primeros... Les voy a colocar aquí... Un asterisco... Bueno... En el último... Profe... Perdón... Un comentario... El terigoideo... Medial... Es... Interno... Y el otro... Es externo... Ya te lo puedo mostrar... Ajá... O sea... Uno está por la cara interna... De la mandíbula... O sea... Ambos son internos... Sino que el terigoideo... Lateral... En relación con el macetero... El macetero... Es externo... Y el terigoideo... Medial... Es interno... Profe... Una pregunta... En los músculos... En los músculos de la mímica facial... ¿No faltó el mentoniano... Y... El depresor del labio inferior... Y depresor del labio oral? Lo que pasa es que no los veo acá... Entonces... Recuerda que... En los... En los esquemas de Neter... Yo te los puedo mostrar... Pues porque el esquema de Neter... Son dibujos... Aquí... Yo te muestro... Lo que yo te voy a preguntar... Sí... Pues me faltó... Allí faltaría el elevador del ángulo oral... Y del ala nasal... Elevador... El músculo elevador del ángulo oral... Hay otro músculo que se llama... Elevador del ángulo oral... Y del ala nasal... Me faltó el músculo depresor del ángulo oral... Me faltó el músculo depresor del labio inferior... Me faltó el músculo mentoniano... Lo que pasa es que como no los veo... Yo no te los puedo preguntar... Porque no te los he mostrado... Y esa es una de las características que tenemos... O personalmente tengo... En la parte de la práctica... Yo te pregunto... Lo que yo te puedo mostrar... Yo no te voy a preguntar algo... Que no te he mostrado... O que yo puedo decir... Supongo que está allí... ¿Te parece bien lo que te dije? Sí, profe... Gracias... ¿Listo? Porque entonces... Yo hago eso... ¿Cómo? Una pregunta... Yo encontré uno... Pero es el músculo digástrico... Ah, eso es del cuello... No, eso es del cuello... Cuando lleguemos al cuello... Lo miramos... No, sino que me pareció... Entre los músculos de la masticación... Entonces... Allá hay una... No es que sea un músculo de la masticación... Hay una discusión que se tiene allí... Una discusión... Más que todo... Mecánica... Porque el digástrico... Es un músculo... Que tiene una acción... Sobre un hueso... Que se llama helioides... Y helioides... Tiene una relación directa... Vía muscular... Con la mandíbula... Entonces... Cuando se hace la depresión mandibular... Por eso puse en asterisco... Y el terigoideo lateral... Se dice que el terigoideo lateral... Es el músculo depresor de la mandíbula... Sin embargo... Por análisis vectorial... No hace eso... Entonces... Por eso... Algunos hablan de que los músculos supra, infrayo y dedos... Son músculos depresores de la mandíbula... Y por eso los entienden como de la masticación... Pero es por la acción que tienen sobre la articulación... ¿Listo? Bueno, entonces... Vamos a ver... Músculo temporal... Vamos a ponerle en otra... Otra flecha... Entonces... El músculo temporal es este... Que señalo acá... Este músculo tiene unas fibras que son... Las fibras verticales... Y unas fibras que son... Oblicuas... Se origina en la fosa temporal... Y se inserta... Aquí... En el proceso coronoideo... De la mandíbula... ¿Listo? Míralo acá... Segundo músculo... Que le señale allí... Músculo macetero... Míralo acá... Es este... ¿Listo? Este músculo... Es... Elevador de la mandíbula... O sea... Los tres primeros que estamos hablando... Son músculos elevadores... Porque... Llevan la mandíbula hacia arriba... Voy a mostrarles el terigoideo... A ver si me permiten... Listo... Voy a borrar la raya del terigoideo... Del macetero... Para ubicársela en el terigoideo... Medial... Aquí... Este es el músculo... Terigoideo medial... Que está en la... Si ve la imagen... Está en la misma línea... O sea... En el mismo sentido... Que el músculo... Masetero... Sino que está ubicado... En su cara... Interna... Y el otro músculo... Lo voy a colocar en una línea diferente... Se llama el terigoideo lateral... Que es este... Ese tiene dos porciones... ¿Listo? Entonces mira... Él se origina aquí... En la... En el proceso terigoideo... Más específicamente... En la lámina lateral... Lateral del proceso terigoideo... Y se inserta... Aquí en el... En la fobia mandibular... Y se considera que este músculo... Es el responsable de la depresión mandibular... Sin embargo chicos... No es clara la acción... Por esta sencilla explicación... Esta es la inserción... Y este es el origen... Entonces él va hacia acá... O sea... Ese músculo... Es un protractor... De la mandíbula... O sea... La lleva... Hacia adelante... Y también hace que la mandíbula... Se desplace medial... A eso le llamamos... Deducción... Lo que no es claro... Es como... Al hacer este movimiento de protracción... La mandíbula... Va a ir... Hacia abajo... Entonces por eso es que lo puse aquí... Entre... O sea... Lo puse con un asterisco... Para explicarles eso... ¿Listo? Que no hace ese... No cumple... Esa función... Y eso es lo que se debe tener en cuenta en él... Por eso pues están el resto de músculos... Que están en la parte inferior... Y eso es lo que se debe tener en cuenta en él... Y eso es lo que se debe tener en cuenta en él...